Señor Echa afuera a los demonios por Belzebú Príncipe de los demonios Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú yo he hecho fuera demonios Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa Lo que posee está en paz Pero si viene otro más fuerte que él y le vence Le quita todas sus armas en que confiaba Y reparte sus despojos Por tanto os digo Toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!